La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, inauguró ocho aulas bioclimáticas en la institución educativa Agustín Rangel de San Roque, jurisdicción de Curumaní, beneficiando a más de 900 estudiantes. Estas obras forman parte del mejoramiento educativo en el Cesar. Además, se anunciaron futuros proyectos de pavimentación y desarrollo en la región. Y tenemos un propósito particular durante este tiempo, y es avanzar en el mayor número de aulas que se puedan construir en el departamento. Así se lo hicimos ver a la ministra saliente, Aurora, y al ministro reciente. Pero más que aulas, estamos pidiendo más docentes, más recursos para la alimentación escolar, para la vigilancia, para el aseo. A mí me entristece escuchar a lo largo y ancho del departamento, a nuestros rectores, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, pedirnos lo que claramente les hace falta. Estamos haciendo esfuerzos conjuntos por poder asumir la vigencia 2025, garantizando esos recursos de inversión en alimentación, en vigilancia, en aseo, y por supuesto que apoyar a nuestros alcaldes con el tema de transporte escolar. Hoy contamos con alrededor de 900 estudiantes, pero sabemos de que estas aulas continuarán, vendrán nuevos estudiantes, futuro, es la única institución que tenemos en el corregimiento, lo que quiere decir que todos los niños y jóvenes de este corregimiento van a pasar por este aulario. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.